Hola que tal, soy Tony Salverón y Jonathan Estrada, esta es nuestra videocolumna, desde mi esquina y el tablero, por dos, comenzamos. Una vez más, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le tiró un elogio electoral al actual gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. Jonathan, lo que representa es que esto permite tener una igualdad para que la variedad de candidatos pueda ganar, o sea, no hay nada para nadie. Bueno, se supone que precisamente todos los partidos políticos y ciudadanos buscan y exigen que los gobiernos no se metan en las elecciones, es decir, los gobernantes, ¿no? Que no hay una participación directa o indirecta de un gobernante en elecciones. Y precisamente el pacto que hizo Andrés Manuel López Obrador con el gobernador, o a la inversa, es que habría un piso parejo para todos, que no habría la injerencia ni del gobernador ni de personas muy cercanas a él en cualquiera de las campañas o grupos de candidatos. Así es. De hecho, se nota recientemente, Jonathan, que el gobernador ha mantenido su línea marcada, se ha establecido con mucha precaución detrás de cámaras, como quien dice, solo como un observador y permitiendo que cada quien mueva sus piezas. Y esto, obviamente, deja a un lado, o debería de dejar a un lado, todas esas especulaciones que existen de que si Mara Lezama es candidata del gobernador, de que si Pedro Joaquín es candidato del gobernador por ser su sobrino, de que si Víctor Mas... No, todo indica que dentro de esta gran alianza, me refiero no a alianza entre partidos, sino gran alianza entre el presidente de la República y el gobernador de Quintana Roo, lo que está establecido es que si no se mete las manos, si no hay una injerencia por parte de los grupos políticos o del grupo político del gobernador en Quintana Roo, le da la oportunidad a cualquier candidato de cualquier partido político, así sea pequeño o grande, de ganar una elección. Pues ojalá que los dirigentes nacionales y estatales saquen las manos de la elección y sea el instituto electoral, la instancia correspondiente, quien organice todo y dejen de estar metiendo mano negra a la elección. Es lo que garantiza precisamente este pacto, que no haya una mano negra por parte del gobernador de Quintana Roo en las elecciones y estoy seguro porque es un hecho que como el gobernador está en su cuenta regresiva, es decir, ya el próximo año él entregaría la estafeta como gobernador, estoy seguro que lo más interesado, en lo que más está interesado el gobernador es en cumplir este tipo de pactos. Entonces si usted cree o si alguien le dice que alguno de los candidatos son gente del gobernador, es mentira. El gobernador no va a apoyar a nadie. El gobernador va a ser un espectador y por supuesto va a tener que levantarle la mano a quien gane, sea su amigo o su adversario. Lo que se va a poner de piel de hormiga con esta situación, pues realmente esperemos que esta elección del próximo 6 de junio sea realmente democrática y todas las personas salgan a votar. Como tú dices, ¿puede cambiar esta situación electoral? Hace unos días veíamos una situación, un panorama bastante adverso por situaciones de violencia en Puerto Morelos, por la reelección en Puerto Morelos. Y todavía hace unos meses, unos días, comentábamos tú y yo que habría un gran abstencionismo en la próxima elección. Para allá iba, exacto. Pero precisamente, coméntalo tú, Toni. Bueno, precisamente decía que ante ese panorama hace unos días se veía esa situación de que podía haber un abstencionismo por este panorama que se dislumbraba hace unos días. Sin embargo, ya ahora conforme van avanzando y se va sacando la fecha, el abstencionismo podría quedar atrás y usted como elector tiene que salir a votar con toda confianza y un voto razonable. Pero hay que explicarle por qué a la gente, Toni. Porque miren, en el momento en el que no hay una participación del gobierno en turno para favorecer a tal o cual partido, alianza o candidato, en ese momento las circunstancias se vuelven igualitarias para todo tipo de candidatos. Si a eso le sumamos que en muchos partidos nuevos o los que antes eran llamados pequeños, hay figuras políticas de gran peso, peso económico, peso electoral y con una carrera partidista o política ya bien definida, es decir, que tienen gente, tienen estructuras, entonces es muy probable que muchos de estos mitos que se han generado en torno, por ejemplo, a los que se reeligen, Mara Lezama, Laura Berinstein, Pedro Joaquín del Bull, en fin, todos estos mitos de que ellos tienen todas las de ganar podría ser única y exclusivamente una utopía porque, pues ante la igualdad de circunstancias, cualquiera puede ganar. O sea que puedan ser rumores, pero sí hay que hacer un exhorto desde este estudio de Cancún Channel que tengan mucho cuidado los funcionarios públicos, municipales y estatales de no utilizar recursos de la institución para promover el voto o utilizarlo, porque es un delito electoral y cualquiera... Olvídate de promover el voto, tratar de financiar a candidatos. Exactamente. Que eso es lo común. Eso o utilizar todas las cuestiones materiales del gobierno. No está permitido y es un delito electoral, así que si por ahí hay alguien, hay muchos ojos que ya los están mirando. Sí, y bueno, y seguramente la Secretaría de Gobernación del país, de México, pues va a estar muy atenta junto con, porque ya no solamente la Secretaría de Gobernación, junto con la Guardia Nacional y todo este centro de espionaje que comúnmente tenemos en nuestro país, seguramente van a estar vigilando muy de cerca llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp, incluso mensajes de Telegram que no es tan seguro como lo venden. Y pues por supuesto que ante alguna anomalía y ante algún hecho delictivo electoral va a haber reacciones. Porque lo advirtió el presidente de la República. Dijo, además de reconocer a Carlos Joaquín González como un gobernador que el 2018 cumplió y en esta elección va a cumplir el no meter las manos, asimismo dijo que muchos lo habían hecho, muchos habían metido mano en las elecciones y que él no lo iba a permitir en esta elección. ¿Por qué razón? Pues por una lógica muy sencilla. Esta elección representa para el presidente de la República y su partido, pues obviamente un parteaguas para lo que viene posteriormente, porque ya está a la mitad de su sexenio. Y si él no cuida esta elección con todo el aparato de Estado que lo tiene obviamente, pues corre en riesgo eso y más. Lo que le está dando es un espaldazo al gobernador. Un espaldarazo. Haz bien tu trabajo electoral y vas a salir limpio. Y seguramente pues Carlos Joaquín va a cumplir con eso. Ya lo vemos desde ahorita que sí. Lo estamos observando por lo menos. Así es. Pues amigos, ¿algo más? No, ya se terminó. Se terminó. Nos vemos hasta la próxima, no se la pierdan. Este fue un capítulo más. Capítulo sexto ya. Capítulo sexto. De por dos. Nos vemos.